Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy estamos en Singapur y os voy a crear una serie de necesidades. Hola, deciros que hoy estamos en Singapur, en esta librería preciosa que es muy moderna, me ha encantado, es así como muy blanquita y muy relajante, y es un sitio maravilloso para que yo venga aquí esta semana a crearos algunas necesidades. Pero estoy segura que os vais a encaprichar de ellos después de que os hable de ellos. Son algunas de las novedades que van a venir en este mes de octubre y en noviembre y que a mí me han llamado la atención. Si os gusta la literatura clásica, hay bastantes de ellas que tienen que ver con la literatura clásica. En primer lugar, recomendaros dos reediciones que a mí me han llamado muchísimo la atención de dos novelas de Julio Verne. Una es La Vuelta al Mundo en 80 días y otra es Viaja al centro de la tierra. La Vuelta al Mundo en 80 días la ha reeditado la editorial Molino, ya está publicada, se publicó a principios de septiembre, es una edición ilustrada preciosa y Viaja al centro de la tierra. La va a reeditar la editorial Austral, bajo el sello Austral Intrépida, que son estas reediciones que están haciendo de clásicos tan bonitas, con esas portadas tan chulas y con unos formatos muy pequeñitos. Pues ellos la van a reeditar en el mes de octubre. Tiene una portada preciosa, a mí son dos historias que me encantan. Si la leísteis de niños y queréis reencontraros con ella, me parece un momento ideal. Y si no la habéis leído y queréis empezar a leer a los clásicos, os la recomiendo muchísimo. Yo siento pasión por las dos. Otra novedad que va a llegar en el mes de noviembre, a esta le tengo muchas ganas, es El Gabinete de las Hermanas Bronte. También tiene que ver con la literatura clásica. La va a publicar la editorial Siruele, como ya os he dicho, saldrá en noviembre. El libro lo escribe Débora Lutz, que es una experta en literatura victoriana y que va a reinventar, va a reescribir la biografía de las Hermanas Bronte y va a dar una nueva perspectiva. A partir de los objetos cotidianos que ellas utilizaban en su día a día, a partir de lo que cosían, de lo que escribían, de lo que pintaban, los bastones que utilizaban para caminar por el campo, el collar que tenía el mastín de Emily Bronte, por ejemplo, a partir de esos objetos cotidianos, ella revisará y nos volverá a contar la biografía de estas tres hermanas que a mí tanto me encantan. La verdad es que me parece una perspectiva muy original, un punto de vista muy original, y yo le tengo muchísimas ganas. Otra novedad que nos llegará en octubre de manos de la editorial Ediciones B se titula Los poderes de la oscuridad. A esta novedad le tengo mucho miedo, pero también le tengo muchas ganas. Y es que es una vuelta de tuerca, otra manera de contarnos Drácula. Os sitúo un poquito en el contexto. En el año 1900, la persona que se encargó de traducir Drácula, su traductor, estaba traduciendo la obra con la ayuda de Bran Stoker, y ellos dos, y a cuatro manos, crearon y reescribieron la historia de Drácula. Reescribieron el relato de Drácula y crearon un relato más corto, más oscuro y más erótico. En el año 1901, este manuscrito se publica en Islandia, se pierde y permanece oculto hasta el año 2014, cuando un estudioso y un experto en literatura gótica lo rescata y lo encuentra. Se va a publicar ahora, en octubre. Yo le tengo muchas ganas, ya sabéis que Drácula me encanta, pero también le tengo muchísimo miedo. Porque ya para mí Drácula es perfecto, y no sé yo cómo va a ir, cómo será esta vuelta de tuerca, y esta revisión del mito de Drácula, que por otra parte está escrita por Bran Stoker, así que supongo que tendrá todo el aura, y toda la esencia que nos gusta de Drácula. Va a contar con muchas anotaciones para situar bien históricamente la novela y en el momento histórico en el que se escribió. Y luego también va a contar con un prólogo escrito por Drace Stoker, que como ya sabéis, era familiar de Bran Stoker, y es el autor de Drácula en lo muerto, que es, digamos, la segunda parte de Drácula, que si no la habéis leído, no lo leáis, porque es el peor libro del mundo. Otra publicación que viene de manos de la editorial Malpaso, es Diario de un incesto. Es un relato contado en primera persona, muy crudo, muy cruel, muy brutal, sobre los abusos que sufrió una mujer a manos de su padre, tanto abusos físicos como abusos sexuales. La verdad es que de entradas... A ver, me llamó la atención porque llama la atención, pero no suelo ser morbosa y me cuesta mucho leer estos temas, pero lo que ya ha hecho que me llame ya del todo la atención es que el manuscrito se ha firmado como anónimo, la persona que ha contado su historia no ha querido decir quién era, no ha querido dar su nombre, y creo que eso dice mucho de la persona que nos está abriendo su corazón y nos está contando qué le pasó en la infancia, y no solo qué le pasó en la infancia, sino todo lo que le pasó después y todo lo que sufrió a consecuencia de esos abusos. Tiene una pinta fantástica, y yo creo que esta también va a caer. Y la última novedad de la que quería hablaros la va a publicar la editorial Lumen, en el mes de octubre pusieron la portada en su cuenta de Twitter, la retweeté porque me había encantado, me llamó la atención por la portada, no os voy a engañar, y luego la frase promocional es muy buena porque dice algo así como que es una saga familiar marcada por el sexo y la brutalidad. Nos va a contar la historia de una prostituta que fue dada por muerta hace 20 años y que reaparecerá en la indonesia del siglo XX en un panorama, en medio de un panorama político y bélico muy convulso y muy complicado. Esta prostituta era tremendamente bella, era muy buen amante, sabía cómo manejar a los hombres, y esto la llevó a tomar decisiones muy drásticas tanto para ella como para sus cuatro hijas. La verdad es que me llamó muchísimo la atención, ya os digo en principio por la portada, pero luego la sinopsis pinta muy bien y la verdad es que las publicaciones de Lumen normalmente suelen ser buenísimas y suelen gustarme muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios si os interesa alguna, espero que os interese alguna de estas novedades, recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. Adiós.